Siloé, 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 YouTube, Siloé, YouTube y es viernes 4 de agosto de 2023. Estamos en el día número 401 desde que se terminó la emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, con los datos que nos ha dado el Ministerio de Salud el 29 de julio, con 6.337.142. Bien, bien, bueno, 6.337.142 personas que se han contagiado en Colombia hasta el 29 de julio, 142.942 fallecidos y 6.190.721 personas que se han recuperado y todavía hay personas de verdad por la pandemia. Los ministerios de Salud llamaban casos activos 1.625. En el mundo se han contagiado hasta el 29 de julio, 768.286.045 ciudadanos del mundo, han fallecido 6.949.300 hasta el 29 de julio. El país que más muertos ha tenido por la pandemia ha sido Estados Unidos, con 1.169.737. Sigue Brasil con 704.759, la India con 560.915, Rusia con 399.814, México con 334.336, y Colombia en el decimotrecer lugar con 142.922 colombianos fallecidos por la pandemia. Siloé, 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 Siloé heavy YouTube. 401 días sin, con pandemia, sin emergencia del vegetal en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Colión Avento, Siloé. Repetimos, con todavía 1.600 personas todavía enfermas por la pandemia, lo que el Ministerio de Salud llama casos activos, y con 6.377.142 personas que se han contagiado en Colombia por la pandemia. Este es Siloé, TV y YouTube, en este día 401 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Seguiremos a tomar videos por ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy, viernes 4 de agosto de 2013.